Jugando plantas versus zombies pero solamente con plantas defensivas Nueces, cascarrabias, calabazas, ya sabes, toda planta que pueda ser afectada por esta menta Y como pueden ver, no es que vengan zombies débiles, por suerte caen estos soles, así que no es necesario la girasol Ok, ya colocamos una buena defensa al inicio, tenemos a unas nueces normales y también a estas con pinchos Vamos a empezar con las primitivas un poquito más lejos para ganar terreno, solamente para ganar un poquito de terreno El plan es colocar el mayor número de plantas para luego reforzarlas con esta menta El problema es cuando vengan zombies más poderosos como el zombie stain o incluso los que vuelan Huele a sexo Ok, 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 voy a colocar a la reforzamenta porque ya están avanzando mucho Jejeje, ¿soy yo o este zombie está comiendo aire? Una cosa, ahora que me acuerdo si es que aplazo estos soles antes de lo debido, dañan a mis plantas Pero también matan a zombies, así que... ¡Buenardo! ¡Cinco minutos después! ¡Joder! Es que lo único que puede hacerle daño son los soles o estas nueces con pinchos Y lo mata de dos golpes Estoy jodido ¡Estoy jodido! No me jodas Llevo medio siglo atacando a este pendejo y no muere, no muere Me cago en todo y vienen dos más Lo siento Lo siento, no pude matar ni a un zombie stain Están muy poderosos para las plantas que tengo, la verdad Ya, con las podadoras es suficiente Y ya, con las que se refieren Y ya, con la verdad I, con el que se refieren